2.21. 16.000 agricultores dependen del cultivo de arroz, el mismo sector que la ANDI y FEDESARROYO estima que desaparecerá un 39% para el 2030. De acuerdo con un estudio realizado por estas dos entidades en la que advierten que el sector necesita implementar tecnología, incentivar el consumo del producto y promover ayudas para los campesinos. Los próximos ocho años para el sector arrocero no pintan bien según indica la ANDI y FEDESARROYO. Colombia podría perder el 39% de las áreas sembradas, número de productores y fincas de producción. Estamos avisados, si no hacemos nada desde hoy vamos a tener problemas en términos de caídas en la producción, aumentos del desempleo. Los investigadores se plantearon una pregunta, ¿cómo lograr un sector arrocero competitivo para 2030? Y todo porque para ese año comenzará a entrar al país arroz producido en Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, y Colombia no está listo para competir. En donde en estos ocho años restantes tenemos que hacer todo lo posible para justamente aumentar el rendimiento, la competitividad de la producción de arroz blanco en Colombia. Pero el reto muy importante de que si no hacemos nada, la producción nacional va a caerse en casi un 40%. Para FEDESARROYO, esa no será la realidad del campo. Resaltan que el 80% de los cultivadores están aprovechando la tecnología. Nosotros hemos logrado con el AMTEC producir arroz por debajo de 300 dólares la tonelada, que eso ya es competitivo frente al arroz de Estados Unidos. El Ministerio de Agricultura señala que en el 2020 se esperaban 520 mil hectáreas sembradas, pero el campo colombiano logró sembrar 590 mil, todo gracias a los buenos precios. Se viene trabajando desde hace varios años, invirtiendo más de 400 mil millones de pesos en temas de competitividad para mejorar productividad y que seamos competitivos en el mundo, como el año pasado, donde se dieron las primeras exportaciones de arroz al Caribe colombiano. Pero para el DANE, los cultivos comienzan a desaparecer. En el segundo semestre del 2021, la siembra de arroz cayó 24% y con menos oferta, el precio final para los colombianos eventualmente subiría. En febrero, el precio del arroz aumentó 4,26%. Además, el arroz es uno de los alimentos más consumidos por los colombianos, por eso acompañamos a los productores de este cereal en una de sus jornadas, para conocer el proceso y los costos de producción desde el campo hasta los hogares colombianos. Llevo 35 años en el cultivo del arroz y sembrar para mí es parte de mi vida, de mis ingresos, de mi familia, de mi entorno cultural. ¿Su vida? Esa es mi vida. Esa misma vida que dedican para obtener un grano de calidad y que inicia con su plantación. Entre 15 y 25 días es la época después de germinado que se saca del semillero y se trae ya a trasplantar. Nivelar la tierra, batir y hacer un trasplante con la semilla ya con 30 días. Sembrar un hectáreo de arroz representa una inversión de hasta 6 millones y la ganancia es de millón y medio o hasta 2 millones de pesos. Para sembrar un hectáreo de arroz se requiere una persona y lo hace en una semana. Y luego de 120 días está listo para recoger. Hoy entra la máquina y de una vez lo vamos a través de los camiones hacia el molino. Tras este paso se distribuye la carga en camiones y este transporte tiene un precio de 130 mil pesos. Ahora ha repuntado el paddy pero igual los precios de los insumos se dispararon. En el departamento del Huile existen 2 mil 300 productores de arroz. Hoy aquí descubrimos su maravillosa labor. Ese trabajo que permite que saboreemos un plato de arroz en nuestras mesas. Del molino la roba de arroz sale con un valor de 40 mil pesos. Y finalmente el kilo de arroz se compra en tiendas y supermercados en 3 mil 600 y hasta 4 mil pesos. El secreto de preparar un buen arroz es prepararlo con mucho amor. Sin embargo todo este anterior proceso se encuentra en riesgo. Luego de que Fede Desarrollo anunciara que la producción de este cereal podría desaparecer en el 2030 hasta en un 39%. Situación que tiene en alerta a cientos de trabajadores del campo que durante años han logrado salir adelante gracias a los cultivos de arroz.